Cerramos este martes con la información meteorológica más relevante de la noche de hoy y la madrugada del miércoles. Las precipitaciones nocturnas del Caribe se concentrarían en el sur y centro de Bolívar, Córdoba, Magdalena y sur de Sucre. Vuelve el tiempo seco a reinar en las islas de San Andrés y Providencia, donde además se espera un cielo entreligera y parcialmente nublado. Noche bastante lluviosa se anticipa en Chocó, mientras que lloviznas son posibles en Cauca, Centro y Suroriente de Nariño y algunos sectores de Valle del Cauca. El tiempo seco previsto en los Andes se podría haber interrumpido por algunas lluvias en Antioquia, Caldas, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima y Huino. Visitemos ahora los llanos orientales, que prometen nubes cargadas de agua en el departamento de Bichada, así como en el occidente de Meta y Arauca. En la Amazonía, las lluvias serían intensas en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas. Lloviznas se advierten en zonas de Baupés. Durante la noche, la capital podría experimentar precipitaciones en amplios sectores, particularmente en los cerros orientales. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probables crecientes en el río Iscuandé y sus afluentes en Nariño, así como en el río Quinamayo y sus aportantes en Cauca. Atención a los niveles altos registrados en el río Puente Tierra en Cauca. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Boyacá y Los Santanderes. Persiste la alerta máxima en el Pacífico, Los Andes, Meta y Caquetá por probables deslizamientos de tierra. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.